Junto con Guillermo, mi socio, en el año 2010 comenzamos lo que es QuadMinds. Guillermo tenía ganas de conectar cosas a internet. Empezamos en un departamento donde tratábamos de colocar sensores en cualquier cosa que esté en la calle. Encontramos el nicho del mercado donde conectar cosas a internet que tengan relación con la logística, hacían de mejora de procesos, ayudaban a las empresas a reducir costos. Las tecnologías que utilizamos son aplicaciones que están en los dispositivos móviles y también sensores que nos permiten darle una voz a las máquinas que están avisando algo. Por ejemplo, estamos trabajando con una compañía de residuos que hace la recolección de los contenedores que están en la zona de Microcentro y de Puerto Madero. Lo que se hizo fue poner sensores de GPS en los vehículos recolectores, antenas en los camiones y en los contenedores. El camión al levantar el contenedor detecta que se levantó y por lo tanto entendemos que el servicio estuvo cumplido. Una vez que obtuvieron esa información pudieron optimizar las rutas de recolección para realizar el mismo trabajo en un menor periodo de tiempo. Hoy nos encontramos en Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, España. Dar al emprendedorismo herramientas, mejoras, optimizaciones a nivel logístico la verdad nos llena de orgullo, sobre todo no solamente a nosotros como emprendedores, sino a todo el resto del equipo que forma parte de One Piece.